Dolor de adiós, dolor de agonía, herieron mi alma Solo nos queda el recuerdo, urbichayayé ¿Qué has hecho de la pasión que en mi había? Ay, 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 solo nos queda el recuerdo Ay, 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 solo nos queda el recuerdo Carcel de amor, barrotes de engaño, hicieron mi fuga Y estoy cruzando el puente, urbichayayé Cerrando la puerta triste de ayer Ay, 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 solo nos queda el recuerdo Ay, 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 solo nos queda el recuerdo Ay, 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 solo nos queda el recuerdo Cuando en la noche la soledad de testigo Te falte el consuelo Pensarás en la distancia, urbichayayé Peleando en noches de insomnio Ay, 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 mi corazón también llora Ay, 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 mi corazón también llora Mi corazón también llora Mi corazón también llora Mi corazón también llora